En Morteros, estamos trabajando. Se comenzó el plan de pavimento solidario 185 cuadras en los barrios Norte, Jorge Newbery y Arsenal. Ya dimos solución a los vecinos del barrio 144 lotes, Jorge Newbery y Sucre, colocando más de 150 tubos de alcantarilla y más de 2.000 metros de reparación de cunetas y abovedado de calles. Seguimos adelante con el plan de vallé urbano. Se utilizaron más de 1.600 metros de hormigón en reparación de calles y avenidas, completando la reconstrucción de 500 metros de carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad. Estamos trabajando porque luego de muchos años volvimos a realizar el tomado de junta en calles de nuestra ciudad que permitirá extender la vida útil del pavimento. Estamos trabajando porque la transitabilidad de los vecinos es una prioridad. Vinimos a trabajar y lo estamos haciendo. Sigamos trabajando juntos por la ciudad que merecemos. Municipalidad de Morteros. Trabajando juntos. ¿Qué estamos haciendo en el Departamento San Justo? Estamos haciendo obras de energía eléctrica en las localidades de Brinkman, La Paquita y San Francisco y refaccionando edificios escolares en diferentes ciudades de la región. Estamos haciendo la pavimentación de la Ruta E52 en el tramo entre Arroyito y Sacanta, el mejoramiento de los accesos a varias localidades desde la Ruta 1, como así también el mantenimiento del tramo entre la Ruta 19 y el límite con la provincia de Santa Fe. Además, estamos señalizando los caminos y rutas del departamento. También estamos haciendo la ampliación y refuncionalización del Hospital José Iturraspe de San Francisco, obras de cloacas en las varillas y obras hídricas en el Bajo Hondo y Zona de Influencia, en el tramo de la Ruta E52 y Cañada-Yanmarí y en la zona periurbana y sudoeste de Arroyito para reducir el nivel de agua en la región. Estamos haciendo los desagües pluviales en las varillas y en la cuenca Avellaneda y cuenca oeste de San Francisco. Además, estamos haciendo el gasoducto troncaleste en Arroyito y el Fuertecito y los gasoductos de alimentación con sus plantas reductoras de presión en Las Varas y Saturnino María Las Piur. Estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Departamento San Justo a través de programas sociales como El Vida Digna, PPP, Boleto Obrero Social, Boleto Gratuito para Adultos Mayores, Lo Tengo, Salas Cuna, Boleto Educativo Gratuito y Tarjeta Social. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos. Esto es Noticiero Regional Cooperativo en Canal 50, como siempre, en vivo y en directo en HD para los usuarios de Coctel Televisión y también, obviamente, para mucha gente que nos sigue a través del servicio de televisión abierta. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Cortamos la semanita, día miércoles. Empezamos a terminarla. Dejamos de empezarla y empezamos a terminarla. Claro, tal cual. Estamos ya palpitando el fin de semana. Muy bien. O a mí me sobra el saco o a vos te falta el saquito. Capaz. O yo estoy muy abrigado o... O yo estoy desabrigado. Exactamente. Por favor, abrigate. Bueno, aquí estamos. Sí, hay que abrigarse porque empezamos con las temperaturas mínimas que están por debajo de los 10 grados, también con bastante humedad. Y ya vamos a estar hablando de esto en los próximos días, pero bueno, obviamente, es la época en la que proliferan las enfermedades respiratorias. Y como siempre, desde aquí vamos a hacer un pequeño aporte para informar, para prevenir. Pero eso en unos días más vamos a tener información de este tipo. Ya va a volver Magui en su momento. Le falta todavía. Le mandamos un saludo a Magui Ferraris de aquí. Saludos. Para que vuelva con su columna de salud, le mandamos un saludo grande. Alfonsina también, por supuesto, con nuestro televidente más fiel que podamos tener. Bueno, un saludo a ella y pronto la esperamos aquí en Canal 50. Pronto como dos meses más. Dos meses más falta todavía. Un mes. ¿Cuánto? ¿Un mes más? Un mes. Un mes más. Bueno, bueno. Pasa volando. Saludos. Sí, pasa volando. Mira, ya estamos en medio de mayo, así que ya estamos. Bueno, en realidad tenemos muchísima información, pero antes de pasar a los títulos, vamos a informarte cómo estuvo el día hoy. La mínima de hoy ha sido de 7 grados. La verdad que la mañana estuvo bastante fresquito, cuando uno sale tempranito a trabajar. La máxima del día ha sido de 21 grados y la humedad del 76%. Así es. Bueno, como decíamos, temperatura baja, humedad alta, como para que haya muchos... A la mañana se ve frío, digamos, y a la tarde ya empieza a hacer un poquito más de calor. Es como que estamos en la época del año donde no sabemos si ponernos manga corta, manga larga. Siempre hay que salir con una camperita, como dicen las abuelas. Esta es la época en la que nos abrigamos a la mañana y al mediodía ya no sabemos qué hacer con la campera, que nos olvidamos la campera en el canal, o el pulador en el canal. Bueno, y así uno va acumulando camperas en su lugar de trabajo. Así es. Por lo menos a mí me pasa. Bueno. Vamos a los títulos. Sí, es así. Tenemos mucha información para compartir esta noche. Parte de lo que vamos a ver está aquí en los títulos. Vamos a poner una impronta en servicios públicos muy grandes y continuar en cada uno de los puntos. Vivienda, bacheo, pavimento solidario, canal Brasil. Se va a hacer el 28 de mayo con una radiolada. Se va a realizar en el Club de Abuelos, es un domingo al mediodía. El plan inicial es de 10 megas, tengo un plan superador de 20 megas, llamado plan oro, y un plan 4K, un plan de 30 megas que se llama 4K. En la primera carrera de Mendoza estuvimos sextos y ahora pudimos terminar en la segunda posición, que fue la carrera de La Rioja. Comenzamos con la información, vamos a hablar del municipio, y esto tiene que ver con una entrevista que hacíamos hace algunos días, donde se confirmaba la renuncia, el alejamiento al cargo, no el alejamiento a la gestión de Jorge Ferrero en el área de obras públicas. Además, en la nota que le hicimos a Oscar Altieri, a Cacho Altieri, había dicho que el día lunes se iba a estar oficializando el nuevo secretario de obras públicas. Bueno, se demoró por algunas cuestiones internas. Hoy finalmente fue confirmado el nuevo secretario de obras públicas del municipio. Así es, tuvimos la oportunidad de dialogar con él. Gustavo Pairetti, a partir del día de hoy, se hace cargo, es el actual secretario de obras públicas de la Municipalidad de Morteros. Dialogamos con él, que nos cuenta este gran desafío que tiene por delante. Yo era parte del equipo, director de infraestructura, un trabajo que veníamos haciendo en equipo, como lo habíamos planificado con José, con el secretario, así que siendo parte de esto, es una continuación de todo el trabajo que veníamos haciendo. Indudablemente yo estaba en un área donde era específica y ahora paso a estar en todo el área de la ciudad, lo que significa la Secretaría de Obras, Servicio y Vivienda. En infraestructura estaba mañana y tarde, tenía horas de colegio, que estoy ahora pidiendo la licencia por cargo de mayor jerarquía. Pero vamos a estar mañana y tarde, 24 horas, como lo veníamos haciendo desde la Dirección de Infraestructura, nada más que con mucha más responsabilidad. En cada uno de los frentes que tenía Obras y Servicios, vamos a seguir, vamos a poner una impronta en servicios públicos muy grandes y continuar en cada uno de los puntos. Vivienda, bacheo, pavimento solidario, Canal Brasil, en cada uno de los lugares que estábamos trabajando, se va a seguir con la misma energía. Se había hablado de una posible modificación al organigrama que tiene la Secretaría de Obras. ¿Por el momento permanece igual con las mismas personas? Permanece igual con el equipo, las mismas personas. Yo reemplazo al secretario febrero. El único cargo mío, que hasta que definamos quién va a ser, lo voy a seguir ocupando yo, al frente de toda la parte de colegios. Y bueno, a medida que el tiempo vaya armando el equipo, te vamos a ir comunicando. Pero creo que vamos a estar funcionando perfectamente. Te quería preguntar cómo tomaste esta noticia de que ibas a pasar a un cargo mucho mayor, con mayor responsabilidad. Bueno, es una responsabilidad grande. En primer lugar, agradezco a todo el equipo de José la confianza. Y para mí es un desafío. Lo tomo como un desafío, con muchas ganas. Así que ya venía con esas ganas. Le vamos a redoblar la apuesta. Y contento, contento porque significa que el trabajo que venimos haciendo fue bueno. Ya vamos a retomar en un ratito nada más este tema, porque hubo gente de la Universidad Nacional de Córdoba que estuvo revisando, estuvo haciendo allí algunas cuestiones, observando la obra que se realizó, que se está realizando en el Canal Brasil. Ya vamos a hablar de ese tema. Ahora vamos a hablar de lo que va a ocurrir mañana y pasado en la ciudad de Córdoba. Tendremos aquí el agrado de participar desde Canal 50, desde la Televisión Cooperativa, porque se va a realizar una nueva jornada de Colsecor. La octava jornada de Colsecor que nuclea en este evento, que son dos jornadas, jueves y viernes, a las cooperativas que brindan servicios de televisión de todo el país. Es un buen momento, es un lindo momento para compartir experiencias y siempre con invitados muy interesantes. En su momento había estado el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, para esta jornada de Colsecor. Allí vemos una de las jornadas que han pasado, en este caso la de 2015, la sexta jornada. La de mañana será la octava jornada, la edición de 2017. Van a estar presentes las autoridades del ENACOM. Estará la directora del ENACOM y coordinadora de la Comisión del Anteproyecto de la Ley de Comunicaciones, la señora Silvana Giudici. También estará el gerente ejecutivo del ENACOM, Agustín Garzón. Estará el doctor Martín Becerra. Uno lo escucha todo el tiempo y no se cansa realmente de escucharlo. Es una persona que es un profesor, un investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del CONICET, que sabe de comunicación muchísimo y siempre trae información muy importante con respecto a las tendencias, con respecto a cómo van cambiando con estas tendencias las maneras de comunicarnos. Y también una nota quizás de color, que siempre la hay en esta jornada de Colsecor, como en su momento estuvo Gonzalo Bonadeo. También estuvieron otras personas vinculadas al deporte. El viernes estará Diego Latorre y Raúl Taquini, relator y comentarista de Fox Sports, que van a estar también hablando. Bueno, allí vemos una imagen de cuando José Pepe Mujica estuvo allí en la jornada de Colsecor. La verdad que también una conferencia inolvidable la que dio Pepe Mujica. Como decíamos, Diego Latorre y Raúl Taquini estarán también en esta jornada de Colsecor. Mañana vamos a estar participando. Pero mañana por la noche en el noticiero ya vamos a tener este material que vamos a estar enviando para que podamos compartirlo con ustedes. Es para la Televisión Cooperativa, es para Canal 50, es para la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Un enorme orgullo y una responsabilidad participar de estos eventos, porque siempre se comparte mucha experiencia, siempre se comparten vivencias y que tienen que ver con nuevos pasos que va dando la Televisión Cooperativa. Y en muchos de esos nuevos pasos está involucrada siempre, siempre la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Contando la experiencia de la fibra óptica al hogar, la experiencia de cómo brindar el servicio de televisión a través del protocolo IP, con el sistema también de fibra óptica al hogar. Bueno, son muchas las experiencias que se cuentan desde aquí. Es mucha la gente que participa y es para nosotros importante participar en estas jornadas. Vamos a cambiar de tema. Belén, volvemos a la obra pública municipal. Así es, volvemos con una obra pública muy importante que hace meses la Municipalidad de Morteros la viene llevando a cabo, que es la construcción del Canal Brasil. La Municipalidad, perdón, contrató al Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de Córdoba para que evalúe en realidad el trabajo que están realizando aquí en la ciudad de Morteros. Estuvo presente Héctor Muratore de la Universidad Nacional de Córdoba, que hablamos con él, que realiza un balance acerca de este trabajo. Lo escuchamos. Como ustedes sabrán, hace un tiempo atrás se hizo la contratación del Laboratorio de Hidráulica que preside el doctor Andrés Rodríguez y de la cual Héctor forma parte y que son un equipo de 30 técnicos, ingenieros en distintas áreas, que se encargan de supervisar, controlar, evaluar distintas obras que tienen que ver con el escurrimiento hídrico. El origen de que nosotros estemos aquí es, como lo dijo el viceintendente, es la contratación para evacuar dudas y una crítica constructiva acerca de lo que se está haciendo. O sea, la intervención de la universidad es venir a hacer un modo de sindicatura acerca de lo que se está haciendo. Lo que hemos venido a hacer es evaluar las cuencas que aportan al canal, evaluar la estructura que se está ejecutando y criticar constructivamente el sistema que se ha elegido para ver si funciona, para ver si evacúa bien el agua de las cuencas y a ver si funciona bien estructuralmente, tanto a nivel hídrico como canal, como a nivel de estructura vial, lo que tiene aledaño, que serían las calles que están en la terra. A priori, observándolo así intuitivamente, la obra está bien. O sea, las dimensiones y la terminación general, la veo bien. Obviamente que hay que terminar con, hay que analizarlo a fondo, con cálculos estructurales, con evaluación de la cuenca de aporte al canal, pero así, a priori, estaría bien. En realidad, los estudios ya los empezamos, es la segunda vez que vinimos. No es serio exponer ahora, dar un análisis técnico, concreto del tema. Por eso le digo intuitivamente que está bien, porque también hemos estado estudiando el tema desde hace un tiempo. No es una cuestión que, no me animaría a decir nada, si no estuviera ya relativamente seguro de que está bien encaminada la obra, que se está ejecutando. ¿Cuánto tiempo más debe demorar esta obra? ¿Hay que esperar un tiempo más para continuarla? ¿Cómo se procede? Yo la verdad que no sé, porque depende de las cuestiones institucionales que tiene a nivel interno el municipio. Si me preguntan a mí, desde el punto de vista, yo creo que tengo unos 20 días más para poder entregar un informe, para que tengan una evaluación concreta acerca de lo que se está haciendo en todo sentido, tanto técnico como económico, para que con este informe, bueno, a nivel interno puedan resolver qué hacer. El espíritu nuestro es tener el aval técnico, científico, profesional y de la jerarquía de la Universidad Nacional de Córdoba para continuar con la obra. Nos parece trascendental. En 20 días, en un mes, tendremos la respuesta y el resultado de la intervención de la Universidad Nacional de Córdoba respecto a esta obra y a partir de ahí continuaremos con la misma. Bien, cambiemos de tema. Vamos a hablar de hechos delictivos que han ocurrido en la ciudad de Morteros en las últimas horas. Los hemos dividido en dos. Ahora les vamos a contar uno de ellos y les vamos a también mostrar con algunas imágenes lo que tiene que ver con el hecho delictivo que fue constatado en horas de la mañana cuando llegaron los empleados de allí al lugar, oficinas de la sociedad rural. Autores ignorados ingresaron a una de las oficinas de la entidad y tras violentar una abertura provocaron en el interior un gran desorden y se llevaron del cajón de un escritorio una suma cercana a los 10.000 pesos en efectivo. Está investigando personal policial y ha intervenido y ha tomado intervención la Fiscalía de Morteros. Este es un hecho delictivo que, como decíamos, se constató en horas de la mañana. Esa es la ventana, esa es una de las aberturas que fue forzada y allí entraron los malvivientes y, como decíamos, además del desorden, que esto obviamente tiene que ver con la búsqueda de elementos de valor, lo que pudieron encontrar ha sido 10.000 pesos en efectivo. Está interviniendo la policía de nuestra ciudad y también la Fiscalía de Morteros. Bueno, cambiamos de tema y ahora vamos a repasar la información necrológica correspondiente al servicio de cepelio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Falleció a la edad de 79 años, hoy a las 15 y 25 horas en Morteros, Edith Susana Cabrera. El cepelio se realizará mañana en el cementerio Jardín del Oeste de Morteros. Casa de duelo, pasaje Juan 23, 562 Morteros. ¿Hacemos una pequeña pausa? Así es. Tenemos más información, mucha información para compartir. Parte de ella también es información deportiva y también una novedad y que tiene que ver con uno de los servicios que brinda la cooperativa y es el servicio de Internet. ¿Qué pasa si nos quedamos sin Internet o si no tenemos el Internet que queremos? Parece que se nos cae el mundo. Es por eso que hay nuevos planes del servicio de Internet de 10, 20 y 30 megas para que puedan disfrutarlo con toda la familia. Entre el televisor, la computadora, la notebook, la tablet, los teléfonos. Bueno, hay que abrir un poco más la canilla. 10, 20 y 30 megas de eso vamos a hablar en un ratito más. Pausa, ya volvemos. Rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús, hizo posible el milagro. Convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro mirar. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro mirar. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular. ITB, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro, evite multas. Inspección técnica vehicular, adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562 403430 o en su nueva dirección, Boulevard Belgrano 1344, frente YPF Morteros. Que tu temporada de pileta no termine. En Acuática 9, podés nadar todo el año. El nuevo espacio deportivo del 9, integra gimnasia y natación en pileta climatizada. Clases de natación para niños y adultos. Acuagym, natación libre, equipo de competición y rehabilitación de pileta. Zambulcite aunque haga frío y poné tu cuerpo en movimiento. Porque en Acuática 9 también podés hacer gimnasia aeróbica y entrenamiento funcional. Gimnasia y natación en Acuática 9, tu lugar de entrenamiento todo el año. ¿Sabías que con Cooptel podés consultar la información necrológica desde tu televisor en el momento que quieras? Es muy fácil. Desde el control remoto del servicio Cooptel, presiona la tecla Menú. Busca la opción Widgets. Presiona OK y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo. Información necrológica, noticias locales, farmacias de turno, horarios del transporte y mucho más. Esta es la televisión interactiva de Cooptel. Es muy fácil. Menú, Widgets y ya estás viviendo la experiencia Cooptel. Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita, eso es centro asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero. Eso es centro asistencial. Centro asistencial, medicina privada. Con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar 20 horas 24 minutos, la temperatura actual es de 76% y seguimos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 50. Y ahora vamos a hablar del servicio de internet. Vamos a hablar de Cooptel. Porque desde estos últimos días se están ofreciendo nuevos planes de internet y que tienen que ver básicamente con amoldarse o ir acomodándose a la demanda del usuario. Ya hoy por estadísticas hay más de un celular o un celular por persona en cada domicilio. Sí, porque hasta los chicos tienen su propio celular y miran sus videitos en YouTube y miran los dibujitos animados. Y los grandes también lo tenemos. Y además de eso, a veces también tenemos la tablet y a veces está la notebook. Y cuando no tenemos la notebook tenemos una computadora de escritorio. Y a veces también hasta usamos el televisor como Smart TV y también estamos consumiendo internet. Y eso obviamente genera una demanda importante y por eso se tienen que ir amoldando los planes que ofrecen en este caso las empresas que brindan el servicio como Cooptel. Dialogamos con Alejandro de Marchi y también con Agustín Bochetto. El primero sabe de lo técnico, el segundo sabe de lo administrativo. Alejandro nos cuenta de qué se trata este servicio y Agustín nos cuenta cómo hacer para solicitarlo o para consultar sobre estos nuevos planes. Se han adecuado los planes de internet a las necesidades actuales. Hoy en día en los hogares existe una simultaneidad de uso de internet. Tenemos tablets, celulares, notebook, Smart TV, todos conectados a un mismo dispositivo. Entonces los planes anteriores, si bien funcionan para internet, en ese uso simultáneo no cumplen sus requisitos. Por eso se han ampliado los planes, los planes nuevos, el plan inicial de 10 mega, tenemos un plan superador de 20 mega llamado plan oro y un plan 4K. Un plan de 30 mega que se llama 4K. ¿Por qué 4K? Porque apunta a todas aquellas personas que tienen un televisor 4K. ¿Qué es un televisor 4K? Un televisor que tiene una resolución superior al Full HD. El estándar anterior de televisión, el Full HD, con 1080 líneas, están empezando a masificarse los televisores 4K, que son de 2160 líneas. Estos televisores suelen ser Smart, son Smart en realidad, y suelen tener aplicaciones de streaming de video de terceros, como en el caso de YouTube o Netflix. Para poder consumir este contenido en 4K, es necesario un ancho de banda superior a los 20 mega. Lo recomendable son 25 mega. Para que a su vez una persona pueda ver un televisor 4K bien y puedan utilizar en el hogar otras funciones, otros dispositivos, nosotros recomendamos el plan de 30 mega que se llama comercialmente 4K. La cantidad de dispositivos ya se ha saturado, el número máximo, ya existe un dispositivo por persona. Hoy no tenemos un televisor por habitación, sino tenemos pantalla. Hoy los chicos consumen mucho lo que es serie a través de tablets y de celulares. Lo que sí continuamente va aumentando la industria es la demanda de ancho de banda por la calidad y las resoluciones. Es decir, cuando uno navega por internet consume el mismo ancho de banda. Cuando uno ve un video, el proveedor cada vez está entregando mayores resoluciones de ese video. Eso demanda que el dispositivo tome el mayor ancho posible de la red. Por eso repetimos que al haber varios dispositivos y al consumir servicios de streaming de video, YouTube, Netflix, es necesario mínimamente un plan de 10 megas. ¿Cómo para que la experiencia de usuario sea buena, sea positiva? Sí, sí, por supuesto. Estos servicios son adaptativos, se adaptan al ancho de banda que tiene el usuario, pero cuando mayor ancho de banda tenga, mejor experiencia de usuario. Son planes que se empezaron a aplicar hace poquitas semanas y la idea es poder brindarle un mejor servicio a la gente a través de los cambios tecnológicos que estamos ocurriendo en todas partes de nuestra ciudad. Por supuesto, esos cambios de categoría tienen la posibilidad de que a la gente que tiene el servicio triple play, o sea, teléfono, internet, televisión, tener una tarifa diferenciada. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos usuarios que tienen el servicio triple play van a pagar en su factura un servicio un poco más bajo que un usuario que no tiene el servicio triple play. Y los usuarios tienen tres posibilidades para adherirse al servicio de internet o hacer los cambios de categoría. Personalmente en el centro de atención de 7 a 2 de la tarde. También pueden llamar al 42.000, en el caso, obviamente, del titular. Y pueden mandar un WhatsApp al 1556-0000, así nosotros nos podemos contactar con el titular para poder hacer esos cambios de categoría. Nosotros en un primer momento estamos haciendo visitas a usuarios que ya tienen servicios nuestros, de teléfono, de internet. La persona que los puede llegar a ir a visitar es Antonella Gastaldi. Ella les va a ofrecer los servicios para poder llegar a tener, si ellos están interesados, el triple play, con los beneficios y las bonificaciones que mucha de la gente en Mortero ya lo tiene. Bien, como siempre, este servicio, en este caso, servicio de internet que está liderando la posibilidad que le da a los usuarios de tener esta capacidad y esta tasa de transferencia, hasta 30 megas. Y lo explicamos, en realidad ya lo explicó muy bien Alejandro de Marchi recién cuando hablaba del plan 4K. Ya ahora hay mucho contenido en Netflix, también en YouTube, que viene en esa calidad. Algunos la llaman Ultra HD como para denominarlo de alguna manera. Y aquellos que tengan los televisores, que tengan esa calidad en 4K, pueden tener ese contenido. Todavía a nivel televisión, a ver, lo dividimos, lo separamos muy bien. Eso es internet, no es televisión propiamente dicha. Todavía el contenido de televisión es muy escaso. Generalmente, hoy lo que uno puede ver en 4K es el contenido que suben a las plataformas. Como decíamos, a la plataforma de YouTube o a la plataforma de Netflix, por ejemplo. Pero siempre estamos hablando de internet. Por eso, se ofrece este plan de 30 megas para aquellos que tengan televisores en 4K, que van a poder disfrutar este sistema, de estos contenidos en 4K, pero siempre a través de internet. La verdad que es muy interesante. Y los planes más habituales, los planes comunes de 10 y 20 megas, son básicamente para mejorar la experiencia de usuario. Como decíamos recién, hay hasta 2, 3, 4 celulares por vivienda, más la computadora, más la tablet. Y todo eso, lo que uno mayor consume, y sobre todo los chicos, consumimos YouTube, y consumimos Vimeo, y consumimos material que tiene que ver con videos y sonidos. Y eso, obviamente, genera una tasa de transferencia mayor o requiere una tasa de transferencia importante. Por eso, es muy importante hoy tener una buena conexión a internet. Y si lo puede hacer a través de la fibra óptica, mejor que eso, imposible. Belén. La verdad que muy interesante. Y seguimos, en realidad, con información correspondiente a la cooperativa de servicios públicos de morteros, porque desde hace un tiempo, todos los meses, la cooperativa premia a los socios que se encuentran con las facturas al día, con las facturas pagas. Estos son los ganadores correspondientes al sorteo del mes de mayo. 500 pesos, una orden de 500 pesos, Lorena Quiroga, Adrián Crovela y Rubén Robledo y Gabriela Ledesma. Y se llevan los mil pesos que son para ser imputados a los servicios de la cooperativa de servicios públicos, Susana Roata, Adriana Fantone y Raúl González. Estos son los siete asociados de cooperativa de servicios públicos de morteros que reciben este premio, este reconocimiento, al esfuerzo que hacen también los asociados de tener sus facturas al día. Así que, aquí están los nombres, Lorena Quiroga, Adrián Crovela, Rubén Robledo, Gabriela Ledesma, Susana Roata, Adriana Fantone y Raúl González, los siete asociados, que en este caso se vieron premiados. Así es, es muy importante, entonces, tener las facturas al día, porque también pueden gozar de este beneficio. Exactamente. Bueno, ahora pasemos al deporte. Ya usted lo vio en los títulos recién y tiene que ver con la actividad del deporte motor y, en parte, la que está realizando y que está acompañando Matías Gross, quien está participando del certamen argentino de navegación. A ver, él lo va a explicar aquí en la nota. Con la competencia del Dakar, que pasa por aquí, por nuestro país, que pasa aquí por Argentina, fueron proliferando y fueron creciendo también las competencias, que tienen que ver, que miran al Dakar, digamos, como el objetivo mayor. Bueno, y hay un certamen argentino, nacional, de navegación y que tiene a Matías Gross como protagonista. Dialogamos con él porque este fin de semana se corrió una nueva carrera y obtuvieron muy buen resultado. En la primera carrera de Mendoza estuvimos sextos y ahora pudimos terminar en la segunda posición, que fue la carrera de La Rioja. Es una categoría que, en realidad, es el Dakar argentino. O sea, tiene todas las mismas categorías y la misma similitud y el mismo tipo de navegación que hasta el mismo reglamento que el Dakar. En realidad, la mayoría de los pilotos, o muchos de los pilotos, son pilotos que normalmente compiten en Dakar o que quieren llegar al Dakar. Entonces, dentro de esta categoría se da mucho el desarrollo de los vehículos que después van a correr al Dakar. Y después hay mucha gente como nosotros que entra a la categoría a medirse, a competir y por una cuestión de que es a lo que uno puede acceder hoy para empezar a hacer esa escuela que, claro, obviamente el sueño de todos es poder llegar alguna vez a participar en un Dakar. Nosotros hemos hecho un planteo competitivo de conservar. En realidad, forma parte de una cuestión económica porque nosotros muchas veces corremos contra equipos grandes que si tumban un vehículo, lo rompen completo, al día siguiente tienen otro para alargar y nosotros no. No, de hecho es el único que hay para todo el año y capaz que para algunos años más. O sea, es un poco eso. Entonces, la verdad que a nosotros nos cuesta mucho hasta ponerle el parche a una goma. Entonces, no solo es cuidar hasta las pinchaduras, digamos. Y por suerte eso ha rendido de alguna manera porque nos hemos encontrado con que el Dakar levantó la vara, el Dakar, el Canab, levantó la vara muchísimo y generó etapas, sobre todo la de los sábados, como fue en las dunas de Nihil en Mendoza y acá en La Rioja, que fue una etapa mixta entre dunas, ríos secos, hubo unas mesetas de terrón, como era como una tierra de ladrillo, parecía una cosa así. Los sábados suele ser la etapa fuerte, los viernes una etapa clasificatoria, como para entrar en carrera y para poder configurar alguna cosita del vehículo, que muchas veces salta ahí, que hay algo que te está faltando o algo que te está sobrando. El sábado es la dura y el domingo son las rápidas. Normalmente cuando uno está dentro de la competición, ellos te van haciendo un seguimiento satelital, ellos saben dónde vos estás, pero vos no sabés ni a dónde estás ni sabés qué está pasando con lo demás o alrededor. De hecho, vas viendo la hoja de ruta cuadro a cuadro y tampoco sabes qué es lo que te espera en los próximos kilómetros. Muchas veces venís sobre una montaña y de repente hay dunas y bueno, ahora hay que pasar por dunas y de repente hay un vado y ahora hay que pasar por un vado y un pantano y así. O sea, te lo vas encontrando en el momento. Y si en la carrera anterior nadie se dio cuenta que habíamos participado, básicamente fue eso y como que ahora, quién son los toquetes en el podio, fue como una cosa así. Y entonces ver a gente que corrió Dakar y figuras legendarias, digamos, de este tipo de deporte, saludarte y felicitarte y preguntarte cosas. Y la verdad que lo que me llevo es eso, digamos, como que el segundo puesto para mí más allá que esto fue como poder lograr hacer amigos dentro de ese círculo, solo porque te notaron. Y entonces la conversación ya se dio. Porque normalmente, si bien si vos quedás tirado, la gente te ayuda, o sea, no es que no hay camaradería, hay un montón de camaradería. Pero llegar de entrada sin conocer a nadie, armar tu carpa, la armás allá en la punta, como que no interactuás con nadie. Ahora sí, se armó eso y es como que eso es lo que me llevo, de haber podido participar y de haber podido, digamos, estar entre ellos. Y bueno, tener conversaciones lindas de felicitaciones, abrazos, y eso me parece que es lo mejor, digamos. Me quedo con lo humano, más allá de lo competitivo. Antes de ir a la pausa, le mostramos información policial que tiene que ver con un hecho delictivo, pero en este caso con el recupero de ciertas cosas que se han sustraído en un robo. En la jornada de ayer martes, personal policial de morteros divisó en Barrio Urquiza a un menor que vestía indumentaria similar a la sustraída en la vivienda de Bruno Rosmari sobre calle Saavedra. El menor tiene 16 años y también a la altura de Plaza Urquiza interceptaron a otro menor que transportaba otra mochila en cuyo interior había prendas deportivas, zapatillas y una máquina de afeitar eléctrica. Este menor tiene 14 años y también vestía prendas robadas. Como dije anteriormente, estos dos hechos se relacionan al robo sufrido en la vivienda de Bruno Rosmari. Estos dos menores de 16 y de 14 años quedaron a disposición del juez de menores y posteriormente recuperaron su libertad. Muy bien, Belén, información policial, en este caso positiva, si se quiere, por el recupero de estos elementos y la prensión de estos menores. Exactamente, de dos menores que han cometido aparentemente este ilícito. Nos vamos a la segunda pausa. Exactamente, al regreso tenemos más para contar. Ya venimos. Pasan las horas, pasan los días Las noches excesos que corren de más Amores ajenos que no ponen freno Historias pasadas que no hay que olvidar Cooperativa de Servicios Públicos informa que se ha prorrogado hasta el 31 de mayo el plazo para el pago de la obra Acueducto San Francisco Morteros. Si posee deuda vencida e impaga, se solicita abonarla antes del plazo mencionado para evitar su derivación a gestión judicial, adhiérase a los distintos planes de financiación o cancele la deuda de contado para tener el beneficio de una quita del 20% en los intereses moratorios. Acérquese al centro de atención en Urquiza 17 antes del 31 de mayo Informó Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades Cobertura Nacional Y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba Compras a través de Internet Financiación hasta 24 cuotas Promociones especiales todo el año Acceso a tu resumen por mail Pago mínimo Abono mediante débito automático en tu cuenta Y en nuestra sede sin costo de emisión ni renovación Con el respaldo y la atención de siempre Conocé los beneficios en Italia 617 O llamanos al 03562 4042 76 O 4042 78 Mutual San Jorge y Milmar Siempre cerca suyo Porque ellos fueron quienes nos educaron con amor Nos mostraron el camino para ser personas honestas y con valores Bajaron nuestra fiebre Y nos cuidaron cuando teníamos alguna dolencia También estuvieron a nuestro lado para celebrar nuestros triunfos Hoy es el turno de darles a ellos una calidad de vida responsable En Residencia La Matilde Contamos con un staff de profesionales especializado para cada abuelo Cuidadoras, médicos, enfermeras, kinesiólogos, fonaudiólogos, psicólogos, peluquera, manicura y pedicura Labor terapista, nutricionista y profesor de educación física y recreación Visitanos en nuestra única dirección Sobre calle Padre Jorge Isaac 743 en Brinkman Recordá, los abuelos necesitan que les brindemos los mejores cuidados Esta es la televisión interactiva de Cocktail Es muy fácil Menú Widgets Y ya estás viviendo la experiencia Cocktail Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión Remis es el Topo Servicio de atención las 24 horas Unidades seguras y confortables Menos espera y precio justo Pedí tu móvil al 404090 404300 O 429100 Whatsapp 15459393 Y no te olvides de darle Me Gusta a nuestro Facebook Y de bajarte la aplicación desde la tienda Play Store Remis es el Topo Estamos ahí Viajar Y felicidad Y con Turismo Morteros Sabes que elegís seguridad y la garantía de un viaje placentero El 13 de mayo vamos a Rosario y Victoria Navegaremos el río en Catamarán Haremos City Tour, Casino y Centro Histórico Y las mini vacaciones continúan El 16 de junio viajamos a Mendoza Y anticipamos el invierno en una de las ciudades más bellas de la Argentina Disfruta la vida Financiamos tu viaje en cuotas sin interés Boulevard Yrigoyen 1321 Morteros 03562 422 470 03564 1556 9048 Viaja seguro Viaja feliz con Turismo Morteros Este año crece Es más y suma más 941 premios 17 millones de pesos Líder en dinero en efectivo Premio mayor 3 millones Obtenga su adhesión Adiérase ya Y gane Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 40 4455 Y haga realidad Su sueño 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 Celeste de Mutual 9 de julio De Morteros Bien y terminamos la tanda comercial Hablando de la Mutual de 9 Y de Sueño Celeste Y empezamos este bloque También hablando de 9 En este caso Y tenemos allí unas imágenes para graficarlo Lo que tenemos para contar desde aquí En realidad agradecer desde Canal 50 Es la nota que nos han enviado en el día de hoy Desde Asociación Deportiva 9 de julio Me voy a tomar un pequeño tiempo para leerla Y tiene que ver con lo que ustedes están viendo allí en pantalla Con estas transmisiones Las transmisiones de los 6 partidos Que 9 disputó en esta final de la Liga Cordobesa Esta nota que es firmada por el Presidente de la Institución Juan Pablo Casales Y por el Presidente de la Subcomisión de Básquet Diego Ferrero Dice por medio de la presente En nombre de la Subcomisión de Básquet Mayor Y la Comisión Directiva De Asociación Deportiva 9 de julio Nos dirigimos a ustedes a fines de expresar Nuestro más sincero agradecimiento Y merecido reconocimiento Por la colaboración y acompañamiento Durante el desarrollo del Campeonato Provincial de Básquet Su actitud no hace más que confirmar su compromiso De siempre con el club y sus actividades Y refuerza nuestro orgullo por contarlos entre nuestros colaboradores Esta es una nota que nos ha enviado Asociación Deportiva 9 de julio Firmada como decíamos por su presidente Y en este caso obviamente al tratarse de básquet Y de la Liga Cordobesa La firma también Diego Ferrero El Presidente de la Subcomisión de Básquet Mayor Es para nosotros también un halago Que 9 de julio haya hecho este reconocimiento Que obviamente es a través de una simple nota Una simple carta Y eso es lo que a veces más valoramos Que con algo tan sencillo Y con algo tan fácil y rápido de hacer Como una nota de agradecimiento A nosotros eso realmente nos llena de orgullo Y nos pone un poquito en foco En cuestión de entender De comprender Y de tomar dimensión de lo que hemos hecho Ya hemos hablado mucho Ya nos hemos inflado el pecho de orgullo En muchas ocasiones Hablando de estas transmisiones Que en total contando las que hicimos también Con Tiro Federal y Deportivo Mortero en el TNA Fueron 28 transmisiones 22 de las cuales fueron en este último año Con un pico de 11 transmisiones realizadas en un solo mes En el mes de abril transmitimos 11 partidos Aquí por Canal 50 En HD, en alta definición Y para nosotros ha sido un placer enorme hacerlo Quiero en lo personal Agradecer a la gente de 9 de julio Por el envío de esta nota Una institución muy importante de la ciudad de Morteros Este mes cumple 17 años de vida Estamos hablando de Castillo Azul Y obviamente para festejarlo Realiza a fin de mes una radiolada Hablamos con una de las profesoras de la institución Camila Bodoira Que nos cuenta cómo podemos colaborar con la institución Este mes estamos festejando el cumpleaños del Castillo Cumple 17 años Y es por eso que vamos a festejarlo Pero se va a hacer el 28 de mayo Con una radiolada Se va a realizar en el Club de Abuelos Es un domingo al mediodía Bueno, ya estamos vendiendo las tarjetas La idea es poder festejar un año más del Castillo Y celebrarlo junto a todos ¿Cómo pueden adquirir las tarjetas los interesados? La tarjeta ya está a la venta Los pueden adquirir a través de los operarios Del personal A través pueden venir a acercarse al taller Con la comisión que también está vendiendo El valor de la tarjeta es 170 mayores 100 pesos los menores Sin bebida Que la bebida se va a estar vendiendo El que quiere En el momento Estos fondos por supuesto Son para el Castillo ¿Para realizar qué actividades? Y sobre todo Los gastos que tiene la institución O sea, si bien es un festejo El que se realiza Obviamente con lo recaudado También va dirigido al taller Por gastos institucionales Los sueldos del personal Y bueno, también lo que Se refiere a la materia prima De la que utilizamos Para la elaboración de los productos Contanos un poquito ¿Qué actividades realizan aquí los chicos? Para aquellos que no conocen ¿Cuál es la actividad del Castillo? Bueno, la actividad principal del Castillo Es panificación En realidad realizamos productos artesanales Todo lo que es tortas Masitas Piononos Biscochuelos Frolas Pastas frolas También este año Sacamos al mercado Lo que es La húngara Alemanas Alfajores de maicenas Señor, ¿y qué cantidad de operarios Están trabajando aquí? Este año Tenemos 20 operarios Que seguiden en dos turnos El grupo de la mañana Y está el otro grupo de la tarde Que más o menos son 10 y 10 De cada uno Se va a realizar el domingo 28 de mayo Al mediodía Dos y media del mediodía En el Club de Abuelos Bueno, para repetir El valor de la tarjeta Es 170 Sin bebida Menores 100 pesos Y queremos invitarlos A toda la comunidad Que es importante que se haga presente Está bueno que podamos celebrar Estos 17 años De crecimiento De mucho trabajo Que no solo O sea, trabaja La institución adentro Sino también La gente de afuera Y nos gustaría Que estén presentes En ese momento Siempre es importante Colaborar con este tipo De institución Que tanto bien Le hacen a la sociedad Así que repetimos El número de teléfono Para aquellas personas Que quieran adquirir La tarjeta Se pueden comunicar Al 40 59 97 O bien Dirigirse a la sede Del Castillo Azul En Mitre Y Ayacucho Antes de hacer La última pausa Vamos a repasar Los números de la suerte Estos son los números De la esquinera Los sorteos Del día de hoy Primer sorteo Nacional a cabeza 3.107 Provincia de Buenos Aires 6.013 Y Córdoba 4.948 En la matutina Nacional a cabeza 9.219 Provincia de Buenos Aires 9.433 Y en la de Córdoba 1.641 En la vespertina Nacional a cabeza 2.656 Provincia de Buenos Aires 1.387 Y Lotería de Córdoba 3.067 Hacemos una pequeña pausa Ya volvemos Todavía tenemos Más información Para compartir Una rubia y un chino Buscan asilo En un Falcon 73 No conocen más Que la soledad Pero quieren salir a ver El cansado De tanta guerra Decide vender sus piernas Ella solo quiere Irse a la mierda Porque nadie la vio crecer Miles y miles De bandas de rock Buscan ganar dinero Solo algunos Persiguen la claridad A otros todos Les chupan huevo La rubia le dice al chino Dame el vino Que está frappé A la noche pasan Busco mi destino Y yo No quiero mirarte ver Es que de ahora en más Viviré viajando Lejos de todo Lo que me hace mal Lejos está Lo que estoy buscando Cuidado No soy tu amigo Viajamos Tu mejor día Es un día Lactear Lactear El mejor queso argentino Queremos regalar Cumplimos 100 años Y regalando Es la forma en que queremos festejar 100 regalos En 10 meses 10 premios por mes Y un fabuloso premio Número 100 Preparate Que nuestro aniversario Dura desde enero Hasta octubre Y hay descuentos Todo el año Vení a la confianza Participás con todas Tus compras Simplemente Llenás un cupón Y llamás a la suerte Para que te acompañe Somos La confianza La confianza La tienda de morteros Oh, Daya Me trajiste la perrita ¿Cómo estás, Popo? Te traje la Lola ¿Sabías que esta raza Cuando se asusta Se achica? ¿Ah, sí? Sí Sí, Popo ¿Ya salió la gran promoción? Sí, ya salió Este año es de otro planeta Tres departamentos Diez autos Cero kilómetro Y trece millones En efectivo Popo ¿Y la Lola? Te dije que se achicaban Cuando se asustaban Es de otro planeta La gran promoción Tiro Federal Morteros Asociate y ganá Salen todos los premios Consultas al 03562 40 2436 40 3055 O con los promotores de venta Con la gran promoción De Tiro Federal Vas a ganar Tener una mascota Es un acto de amor Y responsabilidad Acercate al refugio Huellitas Felices Y adopta un perro Cuídalo Querelo Y no lo dejes Todo el día suelto Dale mucho amor Cuidemos a nuestras mascotas Búscanos en Facebook Huellitas Felices Brickman Gobierno de la ciudad Celebrando los 125 años de Brickman Nacimos en 1959 Y le dimos luz a una ciudad en crecimiento Más de medio siglo después Seguimos trabajando para darte los mejores servicios En tu casa En la calle En la ciudad O en zona rural Electricidad Banco de sangre Agua putable Servicios sociales Internet Telefonía Televisión Cooperativa de servicios públicos de morteros Más servicios Abrimos el último segmento de este informativo Y simplemente vamos a hacer alusión A lo que ha pasado en las grandes ciudades Aquí en nuestro país Donde en el día de hoy En la mayoría se han manifestado La comunidad Las organizaciones sociales Las organizaciones de los derechos humanos Se han manifestado En contra de la aplicación Del 2x1 En delitos de lesa humanidad Esto básicamente tiene que ver Con lo que ha aplicado la corte O como utilizó este beneficio El 2x1 Que es básicamente Conmuntar el doble Los días Que la persona está en la cárcel Sin tener la condena firme Bueno, lo concreto Es que la corte suprema De justicia Lo ha aplicado A una persona Que estaba detenida Y que fue condenada Por un delito De lesa humanidad Bueno Finalmente En el día de hoy El senado Aprobó Con 56 votos A favor Y afortunadamente Ninguno En contra Esta ley Para limitar El beneficio El 2x1 Y que no pueda ser aplicado Este beneficio A delitos Que tengan Delitos de lesa humanidad Crímenes de guerra O genocidio Tal cual Eso es lo que Lo que dice La ley El país Se ha manifestado En el día de hoy También algunas Aquí en la ciudad de Morteros Invitaban a la gente A poner un pañuelo blanco Un símbolo Que tiene que ver Con la lucha Por los derechos humanos A poner un pañuelo blanco En el domicilio Que pueda ser visible Para los que estaban Allí afuera Pero lo concreto Es que En las ciudades importantes En la ciudad de Córdoba Por ejemplo La manifestación Fue contundente En contra De la aplicación Del 2x1 En delitos De lesa humanidad Afortunadamente El senado Termina aprobando En el día de hoy El límite Algo que Ya había hecho La Cámara de Diputados En el día de ayer Bueno Hoy El senado Finalmente Deja firme Esa ley Que limita El 2x1 Para los delitos De lesa humanidad No se puede aplicar El beneficio A los condenados Por delitos De lesa humanidad A los represores Algo que Creo que le hace Mucho bien A la memoria De nuestro país Nos vamos Pero antes Vamos a ver Cómo va a estar El tiempo En estos días Vamos a ver El pronóstico Extendido Mañana jueves Se pronostican Lluvias El cielo cubierto La mínima de 12 Y la máxima De 17 grados Para el día viernes Lluvias y tormentas Con una mínima De 12 Y una máxima De 17 grados Condiciones similares A las de mañana Y el día sábado El cielo estará cubierto La mínima será de 9 Y la máxima De 20 grados 21 horas En punto Quédese aquí En Canal 50 Quédese en la televisión Cooperativa Ya viene Hablemos de Básquet Con un invitado especial Que ya en estas horas Está viajando En un ratito más A su ciudad De Sunchales Tavo Lucato Va a estar aquí A dialogando Con Claudio Urquía Obviamente Haciendo un balance De lo que ha sido Esta gran temporada De tiro federal En el torneo nacional De ascenso Nosotros Belén Con las noticias mañana Así es Vos desde aquí Yo desde la ciudad de Córdoba Vamos a estar participando Con Canal 50 Con Cocktail Y con la cooperativa En estas jornadas De Colsecor Así que mañana Vamos a tener Seguramente Algunas salidas Desde allá Para contarles Lo que está ocurriendo En un evento Muy importante Y que permite Vincular a esta cooperativa Y a este canal Con el resto De las cooperativas Y canales De todo el país Así que para nosotros Es una linda experiencia Para poder participar Así es Y antes de irnos Y quiero mandarle Un saludo A otro de los televidentes Fieles en realidad Muy bien Que hoy cumple Un añito de vida Es Antonio Así que bueno Feliz cumpleaños Bien Hijo de una amiga Que seguramente Nos está mirando Ahora en este momento Perfecto Nos vemos mañana En realidad A las 20 horas Exactamente Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos ¡Gracias!